Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. Hasta el próximo 15 de octubre hay plazo para postularse a la convocatoria de prácticas nacionales e internacionales con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas fechas aplican para quienes quieran realizar su práctica a partir de enero de 2014 durante seis meses. Las plazas incluyen los consulados y embajadas de Colombia alrededor del mundo y a nivel nacional al interior del Ministerio y su Plan Fronteras. El proceso de evaluación y selección de los estudiantes culminaría el 1 de noviembre. Más noticias en el informativo UPB. El próximo 16 de octubre la UPB Ucaramanga será sede del Seminario Internacional Gestión Integral del Recurso Hídrico. El evento, que es organizado por la Facultad de Ingeniería Ambiental, busca favorecer el intercambio de ideas y establecer alternativas para el cumplimiento de las metas regionales y nacionales frente a la gestión integral del recurso. Vamos a tener tres conferencistas internacionales que tendrán temas muy específicos alrededor de la electroremediación de aguas residuales, alrededor de nuevas tecnologías aplicadas en el mejoramiento del recurso hídrico precisamente. El seminario está dirigido especialmente a profesionales y estudiantes de pregrado y posgrado, asociaciones ambientales, técnicos del medio ambiente, investigadores, organizaciones de la administración pública o entidades privadas vinculadas con la temática en estudio. Invito a toda la comunidad universitaria a que participe en este importante evento que nos permitirá acercarnos un poco más a la realidad de nuestra región. Igualmente, conocer tecnologías alrededor de los diferentes sistemas de tratamiento que finalmente contribuyen a esa gestión integral y al mejoramiento de los sistemas frente a la protección del recurso hídrico. Quienes estén interesados en participar deben inscribirse en el sitio web www.guinza.upvbqa.edu.com en la seminario slash con el nrc52071. El valor del seminario para estudiantes y egresados es de 140.000 pesos y para profesionales 200.000. Más noticias en el informativo UPV. El pasado 9 de octubre, la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, recibió la visita de representantes de la marca electrónica Panasonic en Latinoamérica. El objetivo principal fue el de brindar información y orientación en los avances tecnológicos que se han logrado en los últimos meses en la realización de video profesional de alta calidad y la posibilidad de poner en práctica la utilización de nuevos equipos en el estudio de televisión que se construye actualmente. Carlos Black, gerente de la división de broadcast para Latinoamérica y Fuchida Chiharu, agente encargado entre Panasonic Japón y Panasonic Latinoamérica, se encargaron de guiar esta visita. Parte de mi presencia aquí es poderlos orientar en el hecho de la tecnología que requieran para poder implementar un estudio apropiado que les permita a ustedes brindar y externar los servicios que esta universidad pueda brindar al mercado local. Al nivel de estudio que se está pensando montar aquí, va a poner esta universidad en uno de los primeros lugares en cuanto a tecnología para la posibilidad de generar programación dentro de esta ciudad y de las áreas aledañas, lo cual significa que el nivel de competencia de esta universidad va a ser uno de los más altos. La universidad está realizando una gran inversión en el aumento del nivel tecnológico de equipos profesionales audiovisuales para elevar el nivel educativo y competitivo que ya se tiene y que se complementa al atender la demanda laboral del mercado. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPV.